... Muy bien, mientras tanto, ¿qué les parece si recordamos esta carrera? El premio Día de las Américas, un clásico disputado ayer, y que además tuvo como victorioso a Sonríe Jorge. Sonríe Jorge, el nombre del caballo. Pero hubo una presencia estelar así. El presidente de la República concurrió a este escenario. Esta es la nota registrada para Encuentro Deportivo. Largaron el gran premio de las Américas. Rápidamente asume la delantera por el lado interior, el 1. Sonríe Jorge, le ve la ventaja sobre el 8. Goodboy quedando más afuera aún. El 9, Madrugador, en cuarto lugar, lo hace el 5. Bledding, a esto lo sigue el 2. Luther, luego el 4. Fast Grey, cierra la marcha el 3. Icono y los competidores se enfrentan a la demarcación de los 1.200 metros. Y en la delantera se destaca el 1. Sonríe Jorge, cuerpo de ventaja sobre el 8. Goodboy quedando a dos cuerpos de ellos. El 9, Madrugador, a dos cuerpos el 5. Bledding, a esto lo sigue a varios cuerpos en línea. Por el lado interior el 3. Icono, por el lado exterior el 2. Luther, cierra la marcha el 4. Fast Grey y vuelca en el codo. Están en la mitad del mismo. Están en la mitad del mismo. Como puntero se destaca el 1. Sonríe Jorge, cuerpo de ventaja sobre el 8. Goodboy quedando en tercer lugar y en línea. Por el lado interior el 9, Madrugador. Esto lo sigue el 5. Bledding, y se aprestan a ingresar en la recta final. Como puntero y junto a las tablas se destaca el 1. Sonríe Jorge, varios cuerpos. La ventaja sobre el 8. Goodboy quedando en tercer lugar por el lado exterior. El 5, Bledding, por el lado interior atropella el 9, Madrugador. Esto lo sigue el 3. Icono, luego el 2. Luther, cierra la marcha el 4. Fast Grey, últimos 300 metros. Domina el 1. Varios cuerpos sobre el 5. Bledding quedando en tercer lugar el 9, Madrugador. Esto lo sigue el 8. Goodboy, mientras gana posiciones a media cancha el 4. Fast Grey, últimos 150 metros. Estira ventajas el 1. Sonríe Jorge, varios cuerpos sobre 5, 9 y 3 que lo hacen en línea. Cruzan el disco con ventajas del 1. Sonríe Jorge quedando en segundo lugar y en lucha el 9, Madrugador. El 3, Icono. El 4, Fast Grey. Y el 5, Bledding. En instantes, marcador oficial. El 4, Fast Grey.